¿Vale? ¿Se ve puntico? Ajá ¿Dime? Epa, pero ya... Se ve oscuro, pues... ¿Cómo? Oscuro Es grabada con la literatura, ¿no entiendes? ¡Ya va, ya va! ¡Epa, aguántalo! ¡Epa, aguántalo! Pero hasta acá la cuerda está en el medio tuyo Me está quitando la jambe, me está quitando el espacio de la cuadra ¡Eeeeh! Este es el escalador, ¿no? Mira, no está haciendo la cuadra, ¿no? ¿Ahora quién me sube a mí? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!